muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir y el día de hoy os traigo una noticia que ya la mayoría se han de haber enterado y os quiero hablar un poquito de esto vale normalmente no hago vídeo de esto porque creo considero que son lo suficientemente informativos llamémoslo así se pueden enterar y pueden comprender la situación de lo que vale ponerle un esquina un personaje bien hablemos sobre las nuevas aquí a pelo y sin uñas y sin dientes y obviamente quitándonos fuera máscaras vale porque quiero hablar sobre este tema yo sé que van a venir los esquinos y la skin de caella que es la primera y la única que probablemente la mayoría de nosotros vamos a conseguir es una skin de evento va a venir en el primer evento que os voy a poner una imagen aquí abajito al lado de él el cual va a ser y obviamente cuando salga el evento os voy a hablar sobre esa skin vale y cómo obtenerla que realmente va a ser pasar el evento conseguir los puntos ya saben lo de siempre punto número 2 hablemos sobre la skin de clay vale la pena conseguir la skin de clay pagar esos 1400 puntos por la skin porque va a ser una skin normalita vale que sería básicamente esto vale vale la pena conseguir una skin de 1680 que recordemos que nos van a dar por ahí un descuento que nos va a quedar en 1320 1200 y cacho algo así 1320 creo que me parece de cristales vale la pena gastarse casi 10 tiros por una skin si os gusta la skin chicos yo soy fan de decirles si te gusta la vas a usar comprar pero y aquí va el pero toma en cuenta que estás dejando 10 tiros prácticamente adiós con lo cual te podría salir algún otro personaje que te pueda interesar porque al final de cuentas el juego gacha y es al azar otro número 2 tienes al personaje como para las y tienen los cristales no pasa nada pero sean conscientes que solamente es un skin para ese personaje si no lo vas a usar 24 7 si no lo vas a usar en el abismo si no lo vas a usar para explorar es decir llamémoslo de 7 días a la semana lo vas a usar una vez al año no la compres no vale la pena no vale la pena y esto se los digo de todo corazón me duele porque por ejemplo yo un skin que a mí me gusta es esta y estoy seguro que un personaje que no voy a usar porque para empezar ni lo tengo vale ninguna de mis dos cuentas pero una skin muy bonita y que me gusta y que tengo ya los cristales para comprarlo porque me ha sudado guardarlos con cada como se llama con cada con cada bendición que he metido del pase entonces es complicado no es complicado decir que vale la pena un skin cuando para empezar no tienes el personaje ya si bien que no es un personaje de los cinco iniciales si no es un personaje profesional y va a estar volviendo cada tanto tiempo al final es eso es un skin de un personaje que no vas a usar si no la vas a usar para qué carajo la quieres para decir tengo la pinga más grande del mundo y porque tengo la skin de que te van a pagar por ello vas a hacer un vídeo con el cual te van a pagar dos pesos en el caso mío dos pesos mexicanos o en el caso de un streamer grande pongan que te pagan 100 200 pesos bueno si tú eres un stream grande y te lo puedes dar el lujo como para la si tienes el dinero o para la pero volvemos a lo mismo es rentable el dinero que vas a gastar en ese skin no personalmente te voy a decir no pero quieres comprarla te gusta te sudan las pelotas no me quieres hacer caso pues hermano olvídate de lo que te diga el mundo al final es tu gusto si vas a quedarte un mes sin comer por comprarte ese skin es tu gusto yo te lo alabo porque yo no lo puedo hacer y te lo voy a grabar y verla es impresionante cualquier skin de las que están aquí te puedo decir que vale la pena conseguirla vale la pena coño es tan bonita y si tienes el dinero y te puedes dar el gusto yo las conseguiría por ejemplo no sé a mí me gustará ya con poquito me parece un poco me a comparación del original pero bueno es una variante y si te gusta ya que hay un personaje que usa yo conozco por ello un loco enfermo mental que si se la compró y la usa y realmente veo que la usa y digo puta yo quisiera hacer él y digo no jodas qué hermosa skin ver al personaje peleando en el abismo partiendo madre con la skin que tú compraste con mucho cariño es lo máximo pero si no lo vas a usar si es un personaje que vas a tener haya metido en esquina escondido de la luz de la mano de dios no la compres mejor ven y verla además yo sí que aquí eres coño y si sale el skin yo te la pongo bailando aquí todos los días no la vas a poder usar o te la puedo poner bailando aquí entre entre mis muñecas bailarinas la de que a esta mi muñeca bailarina te la pongo yo bailando ahí si no lo piden la coño y no la compre no gasté el dinero mejor de mesa pronto a mí sorteamos una bendición y te la puedes sacar o ayudas a alguien más o te compras eso en bendiciones y sacan otro personaje que te pueda gustar ese sería mi punto de vista ya no voy a alargar más el vídeo porque tampoco quiero alargarlo pero ese es mi punto de vista vale la pena personalmente si no lo vas a usar no lo compre me va a matar mi joyo por decir eso pero esa realidad no lo compraría yo no lo compraría pero si os va a gustar y la van a usar 10 y 90% de la semana 90% del año hermano que esperas para ir a comprar la compra ya suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo bye y